Top 3 juegos de Bajo Terra que tal vez no conocías, parte 2. Número 3, Slug Life, este juego no se encuentra en la Play Store, pero lo puedes descargar fácilmente, en mi canal tengo un tutorial de como descargarlo, en fin el juego es muy entretenido, pero al obtener todas las Slug y zonas del mapa se vuelve un poco aburrido. Número 2, Slug Terra Dark Butter, uno de los mejores juegos de Bajo Terra en mi opinión, yo lo llegué a jugar cuando estaba en la Play Store, es un gran juego, lastimosamente ya no se encuentra disponible. Les dejo Gameplay. Número 1, Slug Terra Dark Crash, es un juego de defender tus torres pero con Slugs, el juego puede llegar a ser entretenido pero algo triste es que este juego fue cancelado, bueno nadie sabe que paso con el juego.